Doctor, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Raúl Villarruel. Muy bien, la verdad que es uno de los pocos que ha pronunciado bien mi apellido, así que arrancamos bárbaro. Claro, arrancamos bien, arrancamos bien. ¿Cómo anda San Luis, gobernador? Ah, mire, diría que, bueno, preocupación por toda la situación nacional. En el resto, nosotros somos muy cuidadosos en siempre estar pensando en lo que viene, las cosas que pueden pasar, entonces, para poder más o menos controlar todas las variables, y que esto no tenga repercusión en la gente más humilde, que es la que más sufre con todo esto que está pasando. Mi mayor preocupación en este momento, pienso, pienso, creo, que estoy cuidando a los pobres, pero mi mayor preocupación ahora pasa ya a ser más, o también, o compartida con la clase media, y el comercio es fuerte en Villa Mercedes, en San Luis, la ciudad, y sobre todo en Villa Mercedes, es un comercio muy fuerte, y está muy mal, muy mal. Bueno, y bueno, esto es lo que estamos tratando de cuidar en estos momentos difíciles. Claro. Hay que decir la verdad, el gobierno de Mauricio Macri ha fracasado. Así, doloroso, terrible, el gobierno no sé si lo puede digerir, cómo se va a manejar en esta situación, pero ha fracasado. Y además, además, ha renunciado, de alguna manera, a la soberanía política, porque ir al FMI pidiendo préstamos, recibiendo las recetas, es renunciar, mirá lo que estoy diciendo, renunciar a la gobernabilidad interna, que te la dé la oposición, o los gobernadores, o los acuerdos en diputados, en senadores, es renunciar a esa gobernabilidad. El gobierno ya perdió legitimidad, porque prometió una cosa, hizo otra. Entonces necesita, ya no tiene legitimidad, necesita la gobernabilidad que se la den el Congreso, los gobernadores, o los intendentes, o como fuere, o sus amigos los empresarios. Pero eso ya, él renuncia, y se va al fondo, y al fondo se va pidiendo recetas, y cediendo la soberanía, y el fondo es, no es el fondo, se llama Consenso de Washington, donde es el fondo más el Banco Mundial, más el Tesoro de los Estados Unidos. ¡Gracias!